Buenos días compañeros y compañeras, integrantes de esta comisión edilicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes, les doy la más cordialidad a las disminuidas a esta vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil de Homero, con fundamento de conformidad de los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 56, 57, 58, sentencias y demás relativos implicables del reglamento interno de las disminuciones de intermedio con la Jalisco, para la que el presidente de la Secretaría del Técnico tome la lista de asistencia. Gracias, como lo indica el presidente, la licenciación de la Secretaría del Técnico de Educaciones Médicas, ingeniero en Protección Civil, Emanuel Nájera Martínez. Presente. Y el regidor, 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 el regidor Marta Estela, Ismén y Fongona. Gracias, representación. Gracias. Regidor Bocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidor Bocal, el regidor Fondo Mayones. Presente. En forma vengida por el momento de juicio, presentes tres de los integrantes de los dos milímetros. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de las disminuciones del intervento autónomo de la Fremisco, se declara con legal para sesionar y se declaran varios los acuerdos y todos los que en esta acción se realicen siendo las 10.11 de la mañana del 3 de mayo del 2023. Continúen, por favor, secretario. Gracias. Gracias, Cristina Sondarendo. Que estén en el siguiente orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y verificación del fórum legal. Punto número dos, lectura y en su caso aprobación del orden del bien. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de la minuta legal de la sesión ordinaria de la Comisión Indivicia de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 19 de abril del año 2023. Punto número cuatro, el tema es equipamiento para protección civil y bomberos del municipio. Punto número cinco, seguimiento del tema Atlas de Riesgo para nuestro municipio. Punto número seis, participación del director de protección civil y bomberos, el ingeniero Jesús Ángel Borajas de Darro. Punto número siete, invitadas especiales, punto NALAR, jefa del departamento de estudios del agua y la energía, doctora Edith García y la técnico encargada del laboratorio de geología, Nora Ramos. Punto número ocho, asuntos varios. Punto número nueve, señalamiento del día y la hora para la próxima sesión y cláusula de la sesión. En relación a lo anterior, pregunto a los indignantes de esta comisión si tienen algún comentario respecto al orden del día. Si no hay comentario, les solicito a quien esté por la aprobación de la misma, lo manifieste levantando su mano. ¿En cuanto a la lectura, el que ha sido aprobado por una luna de mis presentes? Pasando al tercer punto, el orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación de la minuto de la decimonovena sesión ordinaria de fecha 19 de abril del 2023, le solicito a ustedes que dispense la lectura de la minuto a la vez que ya les fue girada con anterioridad en los correos electrónicos. Los que estén a favor de este punto, por favor, manifestarlo con su mano. Aprobado por una entidad. Gracias, contigo, secretario. Como le indica el regidor, el cuarto punto del orden del día es el equipamiento para protección civil y bomberos. En este punto, no sé si el director de bomberos... Está en el cielo ahorita, no, está en el cielo, pero no en el cielo con Dios, sino está en el cielo del basurero. Pero sí, en este punto, cabe resaltar que informó a esta comisión que se necesitan mínimo 80 equipos de protección personal, una cascada para la recarga de equipos de aires autónomos, tres camionetas que no hayan sido patrullas, que están nuevas, y tres pipas, porque los incendios se han incrementado, el estiaje está todo en calidad, Jalisco se está incendiando por todos lados, están hablando de la excepción, están atendiendo un promedio entre 10 y 12 incendios por día, entre ellos vienen fábricas, casas, habitación, y ha sido un poquito difícil para los bomberos sin el equipamiento. Yo había hecho el comentario, ¿te acuerdas que había hecho el comentario de un equipo semi nuevo en la ciudad de California? Pues no ha sido posible traerlo, y en virtud de que cuando ha sido posible traerlo, vamos a solicitar con la comisión, si me lo permiten a la comisión de Hacienda, si es necesario ver que se siga algún recurso para este tipo de situaciones, las pipas ya se aprobaron, pero lo demás sí no se ha aprobado, para poderlo subir al pleno y poder de alguna manera equipar la adicción de protección civil. No sé si la gente tiene algún comentario. No. Bien, continúe por favor, si me está. No, no sé si me quedaría. El quinto punto de la orden del día es el seguimiento del atlas de riesgo para nuestro municipio. En este punto está aquí la doctora, me está acompañando y la técnico para que ellos apoyen. Necesitamos el atlas de riesgo para que funcione la COMUR, para que funcione la planificación de desarrollo urbano, para que funcione las decisiones que se toman en cuanto a la construcción en el municipio, si es necesario el atlas de riesgo. No se ha aprobado, era el valor que vivía en el caso. Sí, era menos de un millón de cosas. Y de manera, sí lo habíamos hecho como fragmentado los pagos también. Para poder. Sí, cuando se presentó el proyecto. Sí, habrá manera de ponerlo como comisión de protección civil, y volverlo a sugerir al pleno para que pueda ser aprobado por la Comisión de Hacienda en este momento, y podamos tener este recurso, porque sí, ustedes saben, bueno, más, todo el regidor Osvaldo que es de la Comisión de la Tenencia de la Tierra, pero no hemos avanzado en nada, realmente, en ese tema, estamos atrasados en la entrega del club de propiedad. Ha sido uno de los impedimentos, el atlas de riesgo, porque nadie se debe levantar la mano cuando hay barrancos o cuando hay, no tenemos un estudio claro, cuando el IMEPLAN no está a fondo del estudio, está un estudio por encima, entonces, nos ha avanzado en los arroyos, en los namos, en los naves. ¿Cuál es la preocupación que viene para esta comisión? Bueno, viene el temporal de lluvias, viene el fenómeno del niño y vienen las lluvias con ganas. O sea, se va a calentar el mar, no ha quedado más, y esto va a propiciar a que las lluvias se intensifiquen sobre las zonas del Pacífico, que es donde estamos nosotros. Entonces, ¿usted qué ha escuchado de temporal de lluvias futuras? Ahí en la Anasía de Guajá. ¿De una temporada de días? ¿Qué viene? Pues, nos han entrado a la gente del mundo, pero no estamos tan nerviosos, que pensaban que sí, que iban a fácil, que no, que los pronósticos no, que los pronósticos siempre no van a hacer nada, porque estamos entre la niña y el límite del cambio climático. Entonces, ¿cómo estamos a estar preparados? Sí, eso sí. Inundaciones, el labio, el jardín. Sí, es así, aunque yo a poco, de todas maneras, pasan las zonas. Y aquí tenemos muchas zonas. Sí, sobre todo, yo creo que hay mucho que, el problema es que la gente se invade zonas que no debería instalar sus frases. O sea, también es que, ¿cómo se dice? Ocupas, 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 de terreno. Que no deben. Y después, miembros, reclamaciones, de por qué se les inunda, se les corte. Vamos a reconocer sus causas y... Sí. ¿Habrá manera, regidores, de poderlo, como Comisión de Protección Civil, proponer al pleno, para la Comisión de Hacienda, y veamos alguna forma de pagos fáciles para que sean las deberes de llegar a cabo? Estaba rato, ¿eh? El que hicimos en el 2012, ¿cuánto nos costó? Un acuerdo, pues todo ese directo. Más de tres millones, ¿verdad? No creo, ¿no? No creo, no va a haber pasado en el 2012, ¿no? Doctor, no es para el tiempo que ha pasado. No sé si quiera dar alguna explicación, doctora, de qué tan importante, digo, si se entiende. Sí, de hecho, bueno, ya les había dicho la presentación. Yo lo he platicado con el responsable, pues, este, el comandante de protección, así, el que trabaja en campo. Digo, es que también, digo, si es un tema de presupuesto, le digo, o sea, pues pueden comentar qué es como lo más urgente y también con qué recurso dispone y para ver también nosotros de qué forma, pues, les podemos ayudar. ¿Por dónde empezar? Sí, porque, por ejemplo, sí, este, digo, sí comentándolo con el maestro Alfredo, con el director de la división, le digo, es que, o sea, por disposición siempre, pues, nosotros tenemos la mejor de la disposición, pero, digo, realmente este, tipo de trabajo, pues, sí, o sea, requiere costos, o sea, de trabajo de campo, hay, este, por ejemplo, lo que yo digo, lo que yo digo, pues, utiliza sus laboratorios, sus equipos, computadoras, compramos software, que sí, lo que les comentaba, hacemos vuelos de drone, analizar toda la información. Entonces, sí, es así como que mucho trabajo, digo, no es que, ¿cómo les puedo decir? Digo, no es que, digamos, o sea, cuando vamos a regular el trabajo, pues, pero que sí haya como una recuperación, al menos como de los trabajos, digo, porque nosotros estamos interesados porque tenemos los posgrados en geología, tenemos el centro de estudios de la tierra, o sea, tenemos el recurso humano, pero sí requerimos, pues, también de recursos, pues, para poder llevar a cabo el trabajo. O sea, no podemos así como, además, costear nosotros los trabajos de cargo, de desplazamiento de equipo, porque, pues, por ejemplo, para hacer, este, un estudio, o sea, entre una de las partes que se hace de sismicidad, ¿no?, de microzonificación, pues, se desplazan varias cuadrillas para estar instalando equipos en diferentes productos, pues, se está midiendo la sismicidad, o sea, son costos, pues, que, que también, digo, no, nosotros, como universidad, digo, no nos tenemos autorizado como un presupuesto para gastar en eso, pero sí, digo, nosotros estamos como en la mejor disposición, interés de poder, este, pues, apoyar también en este proyecto que yo sé que, pues, también para Donal es bien importante e innecesario. Sobre todo para la urbanización. Lo que pasa es que, con toda franqueza, y yo, la verdad es que no, no quise decirlo en la ocasión anterior, pero la única manera para que ustedes avancen en este asunto es que lo acuerden con el presidente, ¿no?, mientras él no reconozca el esfuerzo que ustedes están intentando hacer a favor de la ciudad, no vas a contratar absolutamente nada, no va a ser la comisión de hacienda donde tienes que discutir este asunto, porque yo te recomendaría que directamente lo acuerdes con él y él con toda franqueza también les defina si está dentro de la perspectiva del gobierno hacerlo o no hacerlo. Es así, para que ni tampoco ustedes, si hay alguna circunstancia en contra de que ustedes lo realicen, pues, que no las hagan perder el tiempo, ¿no?, y yo lo que recomendaría, pues, porque yo por experiencia en el año 2010, y tú te vas a recordar, por un lado estaban los regidores, por otro lado tú, que decías, este, ¿no?, uno es conveniente, por otro lado los investigadores, y se hizo ahí un todo, un todo un relajo, que la única manera para que pudiera resolverse fue mediando entre todas las partes, porque siempre quienes están en la operativa ven las cosas de alguna manera, quienes, en este caso, como ya hay un coordinador, pues, las ve de otra forma, este, luego los integrantes de la comisión, tú con la experiencia que tienes, tú la puedes ver de otra manera, y el presidente las ve de otra forma. Entonces, yo creo que le recomendaría, pues, que hablaran con él, con toda franqueza, y yo, y, pues, decir, digo, yo te apoyo a votarlo, y si quieres, lo votamos y lo mandamos, pero, este, creo que lo ideal sería, pues, sí, decir, si te interesa o no, formalizarlo con la Universidad de toda la Fuerza. Y aquí hay otro punto, que tristemente, este, ocurrió, primero, lamento mucho el deceso del ministro Raúl Padilla López, el rol le tuvo un gran aprecio personal, admiración y reconocimiento, y eso también hizo que el ayuntamiento se distanciara de la Universidad de Guadalajara por proyectos que no son de nosotros, o sea, francamente, este, por no asumir una postura a favor o en contra de la universidad, lo más fácil es, ni decir, y ahí hay algo para atrás, pues, sí, nomás que nos quedamos, este, yo voy a decir, chiclando en la loma por circunstancias de naturaleza política, cuando el temporal de lluvias no puede hacer eso, no puede decir, no, 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 no puede esperar aquí un conflicto que es de la política, este, se resuelva, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí es oportuno, y lo digo con franqueza porque hay dos iniciativas que nosotros traemos, uno es el de senderos seguros, que ya estaba para firma con el rector general, se suspendeó. Y no fue por otra razón, más que una condición política. Y con fortuna ahí la comisaría ha estado el pendiente de todo y no hemos tenido mayores problemas. El otro asunto fue el uso de una patente que la universidad tiene para la mejora y tapar todos los baches que hay en la ciudad, con apoyo técnico, científico, académico y tecnológico. Y es gratuito, y no lo hemos podido sacar. Y es gratuito. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una condición meramente política, una postura política. Entonces yo creo, este estimado presidente, que con franqueza platiquemos con el alcalde y le digamos, oye, ¿sale o no sale? Si no sale, no tiene sentido que los investigadores, que estén a la espera, va a salir, no va a salir. Si no va a salir, pues no pasa nada, nomás hay que decirles. O sea, desafortunadamente, con mi voto cuentas, pero mi voto ponemos mayoría. Pues sí, creo que sí, considero que tengas un rato fuerte, con alguna cosa, como el presidente Monozal. Es que mañana tenemos un nuevo presidente. No, lo más prudente sería, este, trabajar. Y sí, este, es un tema que voy a abordar con el alcalde, ojalá que regrese, este, para poder definir, porque sí le hace falta al municipio, la desgracia de salud y los bancos está aquí. Y otra situación que yo he notado, este, que hay que checar, porque hay una clase de riesgo que hizo en el plan. Entonces, este, aquí hay... Bueno, nada más te... O sea, mi comentario no... Yo no soy especialista en temas de atlas de riesgo, pero lo que yo sí veo es que ahí la segunda pregunta que tendrías que hacerle al alcalde es, ¿ese atlas de riesgo metropolitano es el que va a adoptar él o va a sacar el suyo? Y luego lo va a contrastar para efecto de si corresponde uno con el otro, porque hasta donde yo veo y entiendo el tema metropolitano es que decidieron hace tiempo hacer un atlas de riesgo metropolitano. Sí, de hecho... Habría que revisar los convenios específicos hasta donde están. Sí. Sí, nosotros trabajamos de un proyecto también para el INEPLAN, para el estudio de agua subterránea del área y de hecho así conocí de ese atlas de riesgo y de hecho inclusive, bueno, habíamos platicado que a través del ayuntamiento también se hiciera la gestión con el INEPLAN para que nosotros trabajáramos con el mismo mapa base del INEPLAN, pero nosotros ya después vamos a generar una serie de mapas más a detalle, que era lo que comentábamos, que el mapa, pues, es así de forma general y trata de forma general, pero ya nosotros le entraríamos a hacer trabajo de campo ya en sí, ya más a detalle, que es lo que le faltaba al atlas de riesgo, que era lo que me comentaba, pues, también el comandante. O sea, que sí, o sea, sirve como de forma general, pero ya para entrar a zonas específicas sí necesitó uno conseguir hacer trabajo de campo, que pues el INEPLAN realmente no lo hicieron, ellos más que nada se basaron en fotografía aérea, en imágenes satelitales, pero no fueron a hacer ese trabajo de campo. A mí lo que me preocupa es que adopten ese atlas de riesgo, porque tiene no solamente las fotografías aéreas, sino que genera polígonos de contención urbana y deprime el crecimiento en zonas que tienen potencial. O sea, es decir, sí, sí cuidan cosas importantes, pero no entra a profundidad ni revisa otras variables de soluciones que tiene la ciudad, y entonces eso nos va a generar en un futuro problemas a la economía de la ciudad, muy graves. Entonces, por eso es muy importante para mí, o sea, decirle, oye, a ver, ¿lo vas a hacer con la universidad? ¿Sí o no? La otra es, ¿qué va a pasar con el atlas de riesgo metropolitano? Porque tiene que pasar para que nosotros podamos, ahora sí que adoptarlo, tiene que pasar por el pleno. Tiene que adoptarse para poder ser un... No, es que con el solo hecho que lo metan al pleno y se bote, ya quedó autorizado por nosotros. Y el problema es que esa autorización nos va a generar complicaciones porque tiene limitaciones, esa planeación... Sí, pero las limitaciones que tiene ahí nos va a afectar a nosotros. Como está en muchas cosas de racional. Yo creo que sí es importante... Yo quisiera comentar lo siguiente. Todo lo que origina dinero es polémico. Yo creo que la principal, porque es la falta de recursos. Al inicio se empezó a trabajar en eso. ¿Se recuerda? Tengo unas conferencias sobre todo esto y se votó por invitar a la UNG para que hiciera sus estudios. Ya lo está realizado. El problema es que esa autorización le dio en la economía. En la economía sí que fue el problema de los trabajos empresarios para protección civiles y números. Ese es un problema que tenemos nosotros. ¿Ven? Yo les digo que si tenemos dinero suficiente no ven ningún problema. No, como coincido con los lados de su comentario acerca de que hay que hablar con el ciudadano presidente en turno para ver qué se puede hacer es lo que tenemos que hacer. No va a entrar en el bote como se ha jugado pasando. Entonces necesitamos tomar una definición como dice el lado. Si dice que no, pues no. Punto. ¿Para qué se va a perder el tiempo a la gente? Con todo el respeto. ¿Sí? Ese es el punto que dice. Gracias. Así vamos a... Voy a platicar con el presidente que me define de una vez. Sí, sí lo ocupa la ciudad. Si ocupamos el atras de riesgo. De hecho no está actualizado. Si hace falta una revisión. En el último que tuvimos el que tenemos a ver fue en el 2015 y no es actualizado. ¿En el paro? En el 2015. ¿Pero es el 2012? ¿Es el 2012? ¿2012? Sí, definitivamente pues las actualizaciones tanto en predios, colonias, mitigación, todo lo que han trabajado para poder minimizar riesgos no están actualizados, no están marcados. Entonces se ocupa volver a tenerlo tomado en esta parte. Para poderlo tener ya pues... ¿Utilizar? Bueno, así es. Pero como comentaba, pues es cuestión también. ¿Todo cuesta? Todo cuesta siempre. Es fundamental que se tiene en la administración que tener recursos, no hay recursos tan limitados. Y hoy me hacen necesidades en todas las áreas cooperativas, administrativas, en todo. Se tienen limitaciones. Vamos empezando a formar economía. y eso hay que decirlo. Por eso es necesario que se tome una decisión firme para pagar los bancos. Y sobre todo que se tome los que se actualizan los trabajos que tiene usted ya actualizados a la realidad. Pero como dice el banco, si nos queda problemas en no tenerlo, en no tenerlo, o adoptar un gobierno... Exactamente. Y gastar el dinero, pues como que no. Eso es mucho lo que dice. Antes vamos a apelizarlo. Yo te mantengo a tanto, ¿verdad? No te cierras, no te hacemos todo para público, no te lo hagas. Es extremadamente importante para nosotros, tu experiencia y todo, pero si la decisión dependiera de uno, del enfoque que lo ve uno, yo ahorita ocupo 14 millones para lo mejor. Su equipamiento. Entonces, regresando a los un poquito al equipamiento, Octavio, ¿podrías esperarnos un losquejo de lo que nos hace falta para el año? ¿Qué nos hace varios? Pues continúan, por favor. El punto número 8 es asuntos varios presidentes si alguien tiene un asunto para el gobierno. Octavio. Ahorita, nuestra principal problemática que tenemos en menos es una adquisición de una cascada o un compresor para el llenado de botellas. Nos hace falta, nos urge, porque estamos expensas o superaditados a que otros municipios nos cuesten apoyo. y, bueno, efectivamente, eso es su recurso, estamos suplementados a si quieren y si pueden o si el equipo está funcionando o se aporta. Pero nosotros tenemos cuatro o cinco centros de salieros y equipos diarios y llevamos un momento en que los niños en el resto tienen que estar por esa parte de esta problemática de cajón así que así que así ya de aún a lo demás que tenemos de faltantes de equipos personales, más autónomos y ahorita con las unidades que tenemos hemos estado saliendo al que viene en el municipio pero nunca es suficiente el recurso para poder subsanar o dar la respuesta. Siempre vamos a hacer falta sobre personales o no sé si hay algo más específico que quieras. Oigo, las pipas por ejemplo ya serías autorizadas. Las pipas. Ese tema ya lo hemos vacado atrás tiempo y yo lo tenemos que recado en la entrevista en ese sentido es importante el equipamiento de los modelos de una forma tenemos que sacar recursos para poderlos proteger y que los puedan proteger de su vida. La otra vez comentábamos y yo tuve un poquito de ofrección en el sentido de que el equipo se usaba y eso a mí no me garantiza la integridad física de ellos y la omisión que podemos recorrer a los equipos pesados si son riesgos de buena calidad o si son riesgos de buena calidad lo corremos un gran riesgo la vida no tiene precio y estar cosas si están desechados que no están en un escorano hay una norma que dice tal fecha ya no más ya no más entonces yo sí quisiera sugerirte si es necesario que en la condición nos damos el doctor respeto acerca de el presupuesto es urgente que eso es de gran riesgo y más en estos tiempos más en la vida es un compañero llevo como batalla en cada hacienda ahí a mares porque no tienen las busas necesarias eso de la cascada es importantísima es importantísima entonces es parte de nuestra seguridad social y operativa de los bomberos y equipamiento en eso hay que ser iniciativa o acordar con el presidente directamente que saque partidos especiales para poder hacerlo a realizar pero ya porque ya tiene mucho tiempo esto y cada día vamos dando una vuelta y vuelta ya estamos casi a las 5 para las 12 y seguimos en la nueva el problema es que no hemos solucionado un millón yo ocupo 14 para los números hay que buscar la forma de medio grano lo que pasa es que todo se reduce en un planteamiento que dice en principio es una institución que el área ejecutiva presupuestal y financiera depende de una persona de su presidente platica con él nosotros podemos tener muy buena voluntad de hacer de decir de comprar o sea desafortunadamente aunque los tres votemos a favor se ve la comisión de haciendas y la comisión de hacienda le dicen que no lo va a dejar pendiente y aunque más nosotros queramos que se vote no vamos a ganar la votación digo ahí yo con toda franqueza habla con la parte ¿es un ejecutivo que hay? digo perdón por la comprensa no ya no está mismo para hacer otras cosas ya casi nos vamos yo de hecho cuando presenté la propuesta era justo o sea yo lo hice con intención antes de que se viera el tema de los presupuestos precisamente porque se supone que ya se proyecta el año siguiente ¿no? y de hecho lo hice con toda la intención pensando que pudiera considerarlo para el presupuesto porque el siguiente año me imagino digo que esto no fue considerado en el presupuesto que fue aprobado para este año porque se autorizan los presupuestos de lo que se va a gastar cada año entonces pensando eso digo como el acto de la primera parte pues es una parte teórica de revisión de información de más hasta que de hecho inclusive nosotros íbamos a iniciar los trabajos si se hacía el convenio en la primera parte es que el ayuntamiento no iba a tener que soltar el dinero directamente dinero hasta que no se hiciera un primer entregable entonces digo considerando eso digo si se llega a un recuerdo en el que nosotros podemos empezar a trabajar en esa parte de toda la revisión del estado de la arte bibliográfica de todo lo que hay y ir trabajando pues a un primer entregable que se trabajará para este año y el siguiente año o sea que si se pudiera programar en el presupuesto ya pues un pago del proyecto para que se puedan desarrollar los trabajos del campo del saldo de que este año seguramente fue considerado en el presupuesto no si mucho digo para y digo para porque nosotros les digo también pues tenemos como el interés que es que está organizando yo sé que hay ustedes pero también de nosotros y pues buscándole la manera o sea si le o sea que haya el compromiso nosotros pues podemos empezar a trabajar pues toda esa parte del trabajo de de revisión y de trabajo de oficina pues y ya de todo eso se tendría que hacer premio a los trabajos del campo porque no tienes que revisar todo ya que tienes muy claro todo la problemática general ya después de hacer el trabajo del campo que para eso pues si requerimos recursos entonces se podría platicar con el presidente que se haga ese planteamiento o sea que si se arma el convenio y que los recursos nos los den hasta el próximo año y mientras nosotros trabajamos toda la revisión de la información y todo el trabajo del gabinete si no quiere es porque traigo un problema de tu lado ¿verdad? ¿algo más estimado? no, nada más muchas personas ya muchas gracias por el apoyo el punto número 9 es el señalamiento de ayer para la próxima sesión y clasura de la sesión para dar cumplimiento al último punto ahora del día y de no tener inconvenientes se deja abierta la cita para la próxima sesión de esta comisión el dice la protección sigue operando breve convocatoria y no habiendo más quienes pueda estar haciéndolas 10, 38 minutos el 3 de mayo del 2003 la mayoría de los generales de este cuerpo se da por concluida la vigésima sección ordinaria de la comisión de protección de los hombres muchas gracias gracias a todos un gusto gracias 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 gracias